¿Cuál es la pregunta de Juanfri Benítez Torres? 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 Seguramente con un jugador de revés se me haría mucho más difícil que jugar con un jugador de derecha. Para Ricardo de Lugo que me pregunta, hola Team Knock, ¿cuáles son los objetivos que tienes para esta temporada? Bueno, como respondí antes, nos gustaría a Maxi y a mí intentar quedar a fin de año entre las mejores cuatro y si es posible ganar la cantidad mayor de torneos posibles y hacer un muy buen nivel padelístico tanto individual como de pareja. Esos son los deseos que tenemos, así que para eso estamos entrenando. Para Javier Izquierdo, la pregunta es, ¿aparte del padel tienes algún otro deporte que practiques? Entonces, sí, la verdad que me encantan todos los deportes, mucho, soy fanático del fútbol, me pasa que Dios no me dio el talento para poder vivir del fútbol, pero me gusta mucho el fútbol. Jugué desde chiquito al básquet también, que me gusta muchísimo cuando voy a Argentina y de vez en cuando le pego al tenis, lo que pasa es que soy muy malo y nadie quiere jugar conmigo, pero me encanta el tenis también. Para Nacho Pym, me pregunta es, ¿cuántos overgrip usarías tú para hacer un juego cortadito y de control? Bueno, dependiendo del juego que hagas Nacho, el grip es muy personal, yo he llegado a usar 1, 0 y 5, así que lo más importante es que te sientas cómodo en el momento de pegarle a la pelota, más allá del juego que uno tenga. Para Emma Ramos, que me pregunta si tienes alguna falla en algo, porque no se nota, sos un excelente jugador y una gran persona, un saludo. Bueno, primero, muchísimas gracias Emma y sí, por supuesto que tengo muchas fallas, para no decir todas, te digo la que más me cuesta, que es mi volea, que es un golpe que lo practico y lo entreno mucho hace muchos años, pero bueno, me gustaría que mejore mucho y bueno, también en confiar más en mi compañero, que creo que lo he mejorado bastante y bueno, pero siempre hay cosas para mejorar, así que muchas gracias Emma, un beso. Para Paul Buxate, me dice, si saber cómo lo hace Miguel para salir al partido y hacernos disfrutar de ese pádel increíble, cuál es su truco, motivación. Bueno, muchas gracias Paul y como siempre les digo, lo que yo intento siempre es disfrutar de lo que hago, cosa que muy pocas veces no he podido hacer, pero yo creo que cuando estoy bien de la cabeza, bien físicamente y disfruto, creo que es cuando se ve mi mejor pádel y le agradezco muchísimo a la gente que siempre está ahí apoyándonos. Un abrazo, Paul. Ljubri Esparragosa me pregunta, soy una gran admiradora de Miguel y me dice, Miguel tiene su compañero inigualable y me encanta cómo se llevan en la pista, pero si no jugarías con Maxi Gravil, ¿con qué otro jugador te gustaría competir? Sincero, por favor. Bueno, Ljubri, te mando un beso, muchas gracias y te digo la verdad, hace mucho tiempo que yo quería jugar con Maxi y es el compañero que quiero jugar, es decir, no pienso en otro compañero. Sí te digo que tuve chances de jugar con un otro compañero y que por supuesto que entre las mejores 5 o 6 parejas, cualquier derecha es muy muy bueno, sí, pero el que yo elegí, con el que quiero jugar, quiero jugar es con Maxi, es la verdad. Un beso. Manu de PitchMod me pregunta, hola, ¿qué importancia das a la parte psicológica en el pádel? Bueno, eres grande, muchas gracias Manu y bueno, la verdad que al nivel que nosotros jugamos, creo que hay muy poca diferencia entre las parejas de arriba y mismo las parejas del medio, la parte psicológica creo que cada vez toma un papel más que importante, sí, te diría que un 80% de la parte psicológica es fundamental y ya que la diferencia de juego no es tan grande entre una y otra pareja, así que cuanto más fuerte estás de cabeza, mejor y eso creo que es una virtud que tiene muy grande Vela y Juan Martín, que son, aparte de eso, son 11 años de número uno que eso te hace cada vez más fuerte, que es lo que nosotros intentamos que eso se termine. Un abrazo. Bueno, Aurelio Martínez me pregunta, ¿algún consejo o ejercicio para fortalecer las rodillas? Hola Aurelio, bueno, te digo que la verdad, por suerte hasta ahora es una de las pocas cosas que no he tenido problemas, pero bueno, la verdad que trabajar sentadillas, pero antes que nada, pregúntale bien a un médico o a un preparador físico, porque la verdad que no sé cuál es el ejercicio idóneo para eso. Un abrazo. Alejandro Arturo Cuño me pregunta, hola, conozco a Miguel en persona, un grande, una de mis preguntas es, ¿cuándo comemos un asedito en Burgos? Que estoy invitado y la otra, necesito una pequeña ayuda para sacarla por tres, gracias, un saludo. Bueno, Alejandro, de más está decirle que el asado cuando me invites, yo encantado, para esas cosas estoy siempre, así que me das un toque y voy. Y con respecto a para sacarla por tres, bueno, es una mezcla de técnica y de piernas, ¿no? De ponerme bien debajo de la pelota, impactar la bola en el punto más alto y usar mucho el trabajo de la espalda para inclinarse bien hacia adelante y un poquito de aceleración en la muñeca. Parece fácil, pero es difícil, pero bueno, espero que te ayude. Un abrazo. Georgina, todos los urdiales, me pregunta, ¿por qué es tan adictivo este deporte? Jamás pensé que podría perder la noción del tiempo jugando al pádel como me está pasando, ni que tendría tantas ganas de aprender cada día un poquito más para ser un poquito mejor. ¿Por qué sucede esto en este deporte de forma tan inmediata? Bueno, Georgina, es una pregunta que muchos nos hacemos, por eso el pádel es uno de los deportes hoy en día que más se practica aquí en España y yo creo que la mayor ventaja que tiene que es un deporte que lo puede jugar tanto niños, niñas, niños, gente grande, es uno de los pocos deportes que da la posibilidad de jugar una familia, por ejemplo un padre-hijo, que creo que eso es una de las cosas más lindas que nos puede pasar, marido y mujer, que a veces aunque se peleen, pero también es re lindo que puedan compartir toda la familia y yo creo que ese es uno de los puntos más clave, que siendo un deporte con mucha gente para practicar, practicarlo es bastante fácil, ya jugarlo bien es un poquito más complicado como todo deporte profesional. Un beso. Para Juan Ramón Martínez que me pregunta, hola, soy un fiel seguidor de Nox y de Miguel y no consigo el pádel sin ambos y me pregunta es, para Miguel es, ¿se imaginaría su vida sin pádel? Esa pregunta es espectacular, Juan, porque más allá de que ya me lo han preguntado, eso es un poco porque me estoy poniendo viejo también, más allá de eso yo adoro jugar al pádel y mismo cuando me voy de vacaciones es difícil que pase tres, cuatro días sin jugar al pádel. Adoro los deportes, siempre juegué, pero me gusta mucho lo que hago, así que me lo veo complicado mi vida sin jugar al pádel, espero poder jugar hasta los últimos días, no sé. Un abrazo. Nox pádel los Lamperti, mis amigos los Lamperti Valencia que les mando un abrazo, que son unos cracks y gracias por seguirme. Hay que cargar el juego al contrincante más débil de los dos, sí, por supuesto que sí, para no perder tiempo, para desgastarse menos, si hay uno de los dos que es más débil, sin duda que hay que cargarle ahí, por eso que la parte táctica es fundamental, por eso nosotros todos tenemos un entrenador y alguien que está en la silla para justamente darnos esos detalles que son muy importantes, sin duda que sí. ¿Qué metas te has marcado para esta temporada 2014 que comenzará un poco más de un mes? Las mismas que dije antes, entrar entre las cuatro mejores parejas, intentar ganar la mayor cantidad de partidos posibles y si podemos tratar de ganar torneos, pero más que nada tener un muy buen nivel padelístico, tanto individual como colectivo durante todo el año. Otra pregunta de los mismos son, ¿prometes alguna sorpresa si ganas algún torneo? No dudamos de que lo ganarás, esperamos algo, bueno, a los chicos les prometo que si gano regalaré mi pala a ustedes, chicos de Valencia que siempre me siguen, que el año pasado no se la pude regalar porque mi jefe justo estaba ahí y no me dejó, pero este año la tiramos todo por la casa, ¿eh? Regalo la pala, seguro. Un abrazo. Bueno, de Amperti Manío, una más, ¿cómo está transcurriendo esta pretemporada? La verdad que, bueno, empezamos en febrero, ¿sí? Si bien es muy larga porque encima se va a atrasar un poquito más este año los torneos, está siendo dura y linda a la vez, nos estamos encontrando muy bien, ya estamos jugando partidos hace un mes, ahora mismo estamos sintiéndonos la verdad que muy bien dentro de la pista, físicamente nos sentimos bien y, bueno, con muchísimas ganas de empezar ya los torneos. Otra pregunta de los mismos es, ¿eres muy exigente con el peso y las características de tu pala? Bueno, con el peso uso una pala de 380 más uno o dos over grip que se va a 390 y las características de la pala son las idóneas, ¿sí? Uso la ML cuando jugamos en época de verano porque ya que es una pala de mucho control que a la vez despide pero tiene más control y la Stinger la uso más en el invierno ya que es una pala que despide un poquito más que la ML, a la vez tiene control pero al soltar un poquito más, cuando hace un poquito más de frío siento la diferencia. Así que voy turnando una y otra durante todo el año. Un abrazo, chicos. Otra es, ¿te gustaría practicar otro tipo de deportes de raqueta? Sí, por supuesto que me gustaría pero bueno, el deporte que hacemos lleva a que no podamos jugar mucho al tenis, me gustaría jugar al tenis, aunque lo hago por diversión y más que nada para entretenerme y no estar todo el día jugando al pádel, ¿no? A veces es bueno practicar otro deporte para que la cabeza se relaje un poquito. Juego al tenis pero juego mal, muy mal. ¿Cuidas mucho de tu alimentación a la hora de temporada? Como siempre digo, no los puedo mentir. Yo no soy un ejemplo como otros jugadores que los llevan a rascatabla. Lo cuido dentro de la normalidad pero sin negarme a poder tomarme una Coca-Cola, un helado o un dulce de leche algún día. Llevo, por supuesto, cuando después termino de entrenar casi siempre como pastas y a la noche donde es cuando como más liviano que como ensalado o un poquito de carne y a la tarde cuando entreno otra vez me tomo alguna vitamina. Pero casi siempre como lo mismo. Pero bueno, es importante la alimentación. Bueno, estas respuestas fueron todas para mi grupo de amigos de la empertimanía de Valencia. Así que espero que les haya gustado la respuesta y nos vemos en los torneos. Un abrazo, chicos. Bueno, ahora Elicio Peña me pregunta, si tuvieras un compañero que jugara en la posición de revés, ¿cambiarías tu posición a la de derecha? Bueno, Elicio, sí, todo habría que verlo. Por supuesto, los años me van pasando y los chavales vienen muy fuerte. Es más, me han ofrecido ya eso, pero le dije que me aguanten dos o tres anitos más que espero poder dar guerra un par de años más. Pero sin duda, si en algún momento yo vería que mi compañero explota mucho más mi lugar que yo, me pasaría tranquilamente para la derecha. Un abrazo. Otra pregunta que me hace Elicio es, ¿cuál es el golpe más difícil de ejecutar? Para mí, sin duda, Elicio es la volea de derecha, que es el golpe que más dificultad tengo. Pero bueno, todos tenemos puntos débiles, puntos fuertes. En mi caso, justamente es el de la volea. De los dos en general, pero más el de la derecha. Y otra pregunta de Elicio es, ¿cómo resumirías la evolución del padel y de tu juego en los últimos 20 años? La evolución ha sido grandísima, ya que jugábamos en pistas de 4 metros de muro, con paras de 16 milímetros y de madera. Y hoy en día jugamos con paras de 40 milímetros en vidrio por 3 metros. Así que imagínate que la evolución ha sido grandísima. Y yo creo que he tenido la suerte de poder adaptarme tanto al padel que se jugaba en los años 95, 96, cuando empecé, al que jugamos ahora. Y seguramente seguirá habiendo cambios. Así que bueno, espero que te haya agradado las respuestas. Un abrazo.